Bueno gente, damos una vez más los imponentes santiagueños, para toda la gente del Facebook, les vamos a dejar este hermoso cover, chamamecito, que arranca así. El domingo a la mañana en la celda me encontraba, me llevó a la policía porque no la yo tomaba, el lunes de tempranito mientras fue ella me juzgaba, me dijo si tiene plata para que salga mañana. Debe la condena si usted tiene razón, pero mi cuenta solo se lo suplico yo, tampoco tiene la madre, pero si usted se la llegó. Sin el sábado yo he salido para dar una realidad, y mi vida la mano fuerte, Dios que me vino a pasar, sin la culpa yo he tomado, esa es la pura verdad. Debe la condena, debe la condena. El domingo a la mañana en la celda me encontraba, me llevó a la policía porque no la yo tomaba, el lunes de tempranito mientras fue ella me juzgaba, me dijo si tiene plata para que salga mañana. Debe la condena si usted tiene razón, pero mi cuenta solo se lo suplico yo, tampoco tiene la madre, el lunes de tempranito se la llevó. Sin el sábado yo he salido para no regresar, y mi vida la mano fuerte, lo que me vino a pasar, sin la culpa yo he tomado, esa es la verdad. No, 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 no. No, 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 no. Si, 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 si. No, no. Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!